La mujer bonita volvió a romper corazones, volvió a robarse el espectáculo de la liga, su talento y su carácter volvieron marcados en el rectángulo, pero claro, esa por sobre todas las cosas. A mí lo que realmente me interesa es jugar. Recibo elogios, puede ser que a mucha gente le guste y a muchos otros no. Me dicen que sí, sexy, que sí, no sé qué, se salen en el periódico y entonces es como si enfocaran solo esa parte y no me gusta. Prefiero que hablen de mí como deportista. La deportista y la mujer en etapa de cambios o decisiones. El voleibol parece transitar la recta final en su vida. Ahora, para mí este es un momento bien difícil porque tengo que tomar decisiones que de alguna forma tal vez sean radicales. Pienso que he dedicado mi vida al voleibol desde que tengo 12 años, tengo 29. El pasado lunes cumplí 29 años y todo este tiempo han habido épocas de vacas flacas, épocas de vacas gordas, como hay en todo, ¿no es cierto? Y la época de vacas gordas ha sido muy buena, la época de vacas flacas ha sido re mala, que ha sido hace años, que le he pasado muy mal, muchos años. Pero yo pienso que ahora estoy en una época de vacas gordas y eso me gusta mucho. Pero tengo que decidir si es que sigo en el voli, porque no creo que pueda seguir en el voli si no estoy dispuesta a seguir el ritmo de vida que siempre he llevado en el voli. La dirección técnica en el voli parece una posibilidad muy lejana. El futuro le podría deparar una carrera en la pasarela o la televisión. Nunca he tenido la oportunidad de pasar clases como modelo, no creo que lo haría bien porque siempre estoy entrenando, tengo moretes por todas partes, lesiones, tengo que cuidarme para jugar, en cambio el modelaje requiere otro tipo de cuidados. Mis manos son horribles, no creo que se tenía una modelo con estas manos tan feas, que son producto del voli, del gimnasio. Mira, tengo callos en mis manos. Entonces no, lo que he hecho, portadas de revista, he hecho alguna almana que en Oruro, he hecho publicidad para un canal de cable, el mejor canal de cable allá en Oruro y algunas otras cosas. Pero simplemente como un complemento tal vez. Me gusta, no puedo decirte que no me gusta. Me gusta el modelaje, me gusta la pasarela por ejemplo. Pero considero que es una parte muy linda que yo tendría que pulirla. Porque para que saquen una foto buena, mía, para el almanaque por ejemplo, me tuvieron que sacar como 100 fotos. Porque de las 100 fotos, 5 sean relativamente buenas y de ahí puedan sacar una para el almanaque. Porque no sé posar, es difícil para los fotógrafos. Por ejemplo, sacarme una sonrisa, no puedo sonreír cuando no me parece algo gracioso, por ejemplo. Entonces es bien difícil para los fotógrafos. Así que eso ha sido la parte del modelaje. Me gusta, de repente hago algunas otras cosas más, tengo algunas ofertas. Y bueno, veremos qué pasa más adelante con eso. Cuando vivía en Santiago, en el jardín de las casas donde yo vivía, había unos gusanos que los tocabas y se hacían pelotitas, se volvían como cachinas. Y una vez me pasé la molestia de agarrar y llenar mi lonchera, la que llevaba al colegio, y llenarlas de esos gusanos. Y se la vacié a un chico que se llamaba Alejandro Ulloa, que decía que se iba a casar conmigo. Que yo lo odiaba, con mis fuerzas. Y para que no me molesten más, se la vacié. Todos los gusanos estaban en sus cabezas. Lo que pasa es que él después, siempre que mi mamá me iba a recoger, se acercaba a mi mamá, que tenía unos 10 años. Y le decía, me voy a casar con su hija. Y yo corría al baño y me ponía a llorar, porque según yo era... No me daba miedo, yo lo detestaba. A un final repetido. Pero significativo, inolvidable, más allá de todo, incluido el tiempo. Cuando tengo 80 años y escucho esa canción, creo que voy a vivir de nuevo. ¿Cuál era? A ver. She Banks, de Ricky Martin. Un sabor animal, me hago la boca entre mi erizal. Su veneno se ha enredado en mi ser y salvarme no puedo. Y en un rincón caímos juntos en un rito de pasión. Y al tocar su piel, sentí el calor. Yo puse el deseo, ella puso el control. She bangs, she bangs, she bangs. Ay, mira, no, she moves, she moves. Me enloquece cuando baila, camina, no puedo parar. Esa mujer me va a matar. She bangs, she bangs. La dama de mi ave. She moves, she moves. Jugar conmigo es su placer. Porque ella es toda la mujer, es el mar.